Bienvenidos a Unomake, a un Jujutsu Kaisen Shampoo, pero de El Cero, es decir, un cómic especial que sale en Jujutsu Kaisen Zero al acabar la película. En primicia, esto no sale en ningún sitio y lo voy a leer, lo vamos a ver todos juntos y vamos a leerlo, vamos a narrarlo. La escuela de hechicería, prepara un gourmet sin precedentes, la dimensión suprema y la altura definitiva. Vemos aquí a Goyo comiendo, aquí al panda cogiendo zanahoria. El costo de los ingredientes, los viajes y el equipamiento hacen un costo de los ahorros de Okotsu y sus amigos de primer año que comiencen a agotarse. Solo quedan dos semanas para que tengan que pagar. No necesito agua para esto, pero cuesta 50.000. Encontramos un trabajo, uno que pague por día. Mira, qué bueno que hayan preguntado, mi amiga tiene un negocio, verán. Ella no tiene el apoyo necesario para atender la tienda, así que ha estado buscando ayuda. Ella es una ventana, así que no se preocupen por panda. ¿Es una ventana? La tienda de cosméticos de Tina, el castillito de Tina, el casitillo de Tina. Por lo general vendemos cosméticos orgánicos, también otros productos variados. Las indicaciones están aquí, están aquí escritas. Siempre que traten a los clientes con respeto, no necesitan preocuparse por mucho. Entendido, justo el vale tutto. Salmón, aquí tenemos a Inumaki como siempre con mascarilla, siendo safe. Ring ring, bienvenido, bienvenido a nuestra tienda. Gomoruku, vaya, y esta chica parece una tienda de ramen, qué ruidosos. Oh, es Utahime. ¿Qué hacen ustedes aquí chicos? Ha sido irregular. ¿Iregular? ¿Acaso debo comprar bitcoins? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué hace aquí maestra Utahime? Vine a Tokio y pensé en usar los cupones de Soko. ¿Vino a una misión de Tokio? Sí. Este fragmento ha sido censurado por presión de Toho Animation. ¿Por qué? Gracias por tu esfuerzo. ¿En serio eres familia de Yogoyo? Tres segundos después. Aquí vemos a Goyo en su máximo esplendor. ¿Omitir anuncio? Vamos aquí a la chiquita esta que es muy linda. ¿No sería mejor comprar uno de alta calidad en vez de varios baratos? Hoja de mostaza. Saludos a los expertos en el tema. No sobreestimes lo que una mujer adulta sabe sobre el cuidado de la piel. Este aceite exfoliador, por ejemplo. Cuando estás en tus 20, puedes llegar a pensar, ¿Aceita es muy pegajoso? ¿Tan siquiera lo necesito? 5.800 yenes. Pero una vez que llegas a los 30, te das cuenta de lo que lo necesita, de lo bien que se funde en tu piel, porque tienes la piel más seca. Tu edad y el contenido de agua de tu piel son irremediablemente proporcionales. ¿Lo sabías? ¿Será mejor que lo recuerden? ¿Acaso no es lo mismo con las momias? Te mataré. Claro, la he llamado momiaja. No pensé que diría esto, pero sigo hablando. Parece un viejito quejándose de sus problemas de salud. Eso lo dice Maggie. La edad de una mujer sale a relucir con el decoyete. ¿Decoyete? ¿Eso qué es? Oye, Maggie-san, ¿qué es decoyete? ¿No lo sabes? Es esa cosa que aparece en la película de El castillo en el cielo. ¿El castillo volador? No puede ser. ¿Decoyete es un sujetador de pelo que Utaime siempre lleva? Consigo. Eso es Goliath. Solo le atinaste a una sílaba. ¿Se refirirán al castillo en el cielo de Estudio Ghibli? No creo, ¿no? Es que claro, ya después de hablar del Bitcoin yo ya no sé qué esperar. En serio, Bitcoin y anime nunca lo visto junto. ¿Por qué mejor no hablamos sobre anguilas sazonadas? Están en temporada. ¿Sabes qué es esto? Esto es una tienda de cosméticos, ¿verdad? El panda ahí con la comida. Todos se interesan en la cocina últimamente. Yo lo había mencionado. ¿A eso te referías hace un rato con eso de... ¿Has sido irregular? Creía que hablabas de los Bitcoin. Eh, así que chicos, si ustedes caben cocinar, ¿podrían cocinar un pescado? Tring, tring. Eh, Shako, ¿recibiste mi paquete? No. No me refiero a esa multa. Eh, eh. Recuerda que te dije que pedí uno, pero no sabía qué hacer con él. Bueno, puede... ¿Puedo dejar que Okotsu y sus compañeros se encarguen de él? Genial. ¡Click! Esta noche cenamos. Mero, no se preocupen. Todo lo que tienen que hacer es cocinar y limpiar. Eso es todo. ¿Qué rayos es eso? No, está. El mero es un tipo de pescado. Pues claro. Iré por un poco de alcohol. Ya regresa. Ya regreso. Nos vemos en casa de Shoko esta noche. ¿Quieren algo de beber? Van a por el sake. Y ellos todos dicen soda. Wow, son solo unos niños. Todos quieren soda. Porque son niños menores de edad, en realidad. Y por eso beben cosas sin alcohol. Si quieren algo más para comer, díganle a Shoko. Apuesto que les pagan bien. Así que disfruten de su dinero. Espera, ¿cuánto estamos ganando en realidad? Oh jefa, ¿cuál es nuestro salario? Yo voy a beber alcohol. ¿En serio? ¿600 yenes? Chuta, ¿cuál es el salario mínimo en Tokio? En 2017, 958 yenes al parecer. La vida es dura, muchachos. Y que lo digas. Y que lo digas aquí yo intentando monetizar el canal. Ojuelas de bonito. Garbanzos. Mientras trabajan, aprenden de la importancia del dinero. Y así se acabó. La película de Yusukeisen sale el 24 de diciembre. En Japón, claramente. Yusukeisen, edición extra. Y bueno, hasta aquí ha llegado. Era... Gracias por seguir nuestro proyecto. Todos los derechos reservados. Autor original de este manga. Por favor, no quiten los créditos. Trabajo sin fines de lucro. De fan para fan. Tal. Inventario oculto. Esto es un vídeo. Es un homaque. Es un corto especial que va a salir al final de la película de Yusukeisen Zero. Se supone. No se sabe. Y bueno, quería compartirlo con todos vosotros. Así que suscríbete si te ha gustado. Si quieres más contenido de Yusukeisen, dale like. Suscríbete, por favor. No le da mucha ilusión. Y gracias por ver el vídeo. Así que a cuidarse.